Bienvenidos todos a Andai por el Amone. Hoy les tengo que contar que el Fondo Monetario Internacional anticipó en su último informe que la inflación seguirá alta, las inversiones bajas, el desempleo alto y la caída del PBI seguirá vigente como la conocemos hasta hoy en día. Pero debido a esto también flexibilizó sus parámetros para seguir prestandole guita a nuestro pobre e ingenuo país. El Centro de Estudios Políticos para la Argentina analiza la vulnerabilidad a la que se somete a nuestra economía, ya que casi el total de los desembolsos del Fondo Monetario son antes de las elecciones y el 76% de estos desembolsos están destinados a la fuga de capitales. ¿Y qué son las fuga de capitales? Son los dólares que entran como deuda pública pero que se van como ganancia privada. Y todo esto a pesar de que el Fondo Monetario lo prohíbe, por lo menos desde lo formal. Es el que te dice que no es un cínico. En su cuarta revisión el Fondo Monetario Internacional proyecta una estabilidad financiera, pero igual prevé una caída del 1,3% del PBI para el año 2019. Además reconoce que la inflación seguirá siendo alta, corriendo su estimación y llevándola a un 40% para este año y un 32% de inflación para el año 2020. Estamos en un sistema en el que cada uno se cuida solo y el que no se escondió se embroma. La alta inflación, según el Fondo Monetario Internacional, significa el sostenimiento de las altas tasas de interés por mucho más tiempo, impactando de manera directa en toda la actividad productiva del país. Tal es así que el propio informe prevé un sostenimiento de los niveles de desocupación cercanos al 10% a largo plazo. El informe tampoco pronostica un crecimiento en las inversiones que se mantendrían en niveles muy bajos. Además, la línea principal tiene el objetivo de reducir el déficit fiscal para poder realizar el repago de la deuda. Y la proyección a futuro tiene como objetivo o hace foco en las reformas estructurales, como por ejemplo una nueva reforma laboral. Tiene una trascendencia negativa para el trabajador y me parece que no es lo que se necesita en la Argentina. El eje de Macri está puesto en reducir el déficit fiscal y no hay interés por la recuperación productiva del país. Al tipo que le guste mucho la plata hay que correrlo de la política. Además, hay un respaldo inédito por parte del Fondo hacia el Gobierno de Cambiemos, ya que el total de los desembolsos se concentran antes de las elecciones y eliminan de esta forma el carácter precautorio del mismísimo acuerdo. Esto será un condicionante para el gobierno entrante, por la sequía de fondos y por la acumulación de vaciamientos. Además, hay que tener en cuenta que los montos comprometidos en el acuerdo, que si se llega a completar la cantidad de desembolsos, sería el más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. Si no dan un paso al costado, esto va a empeorar sumamente. Otro aspecto del informe del Centro de Estudios Políticos para la Argentina son las diferencias en las proyecciones, que solo derivan de la reformulación permanente de las políticas, que dañan tanto la credibilidad del gobierno y del FMI, y que además ponen en duda el pago de la deuda. Hay que matarlos a todos. El gobierno lleva adelante un uso irresponsable de los desembolsos y no implementa controles para evitar la fuga de divisas. De hacerlo se evitaría una crisis en la balanza de pagos y no se generaría una carga futura en el sendero del pago de la deuda pública futura. Así de simple. Según el propio FMI, la Argentina atraviesa una crisis en la balanza de pago. Esto le da una baja probabilidad de pago de la deuda y además pone en duda su perspectiva favorable de volver a los mercados internacionales de crédito. Y además esto deja a la vista la poca capacidad institucional y política del gobierno de Mauricio Mati. Veo fule las cosas. Gracias. 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 Gracias.